Cuando la esposa perdona la infidelidad de su marido y el embarazo de la amante Artículo escrito por Bettina Matos, consejera profesional, personal y de parejas Es devastador para cualquier mujer enterarse de que su pareja embarazó a otra Es terrible, de verdad Es un golpe demasiado bajo a su feminidad, a su identidad y a su fidelidad Es la materialización de una traición Y si ella decide perdonar a su pareja y volver con él, es algo con lo que ella deberá convivir A raíz de ese embarazo, si lo perdona, ella tendrá que compartir por siempre a su marido con la mujer con la que él le engañó Y todo esto es lo que tendrá que aceptar y tolerar Número 1 Tendrá que soportar que ella, la amante, levante en sus redes sociales fotos de su embarazo, de su hijo Y tal vez fotos de su marido con la nueva criatura Porque muchas veces el hombre quiere conocer al bebé Número 2 Tendrá que aguantar a la otra mujer, presumiendo en todas partes a su hijo que resulta ser también es de su marido Número 3 Tendrá que soportar tal vez el asedio y el acoso del amante Enviándole a ella mensajes y fotos de su marido visitando a su nuevo bebé No siempre ocurre, pero en la mayoría de los casos es así La crueldad entre mujeres rivales suele llegar a extremos impensados Número 4 Tendrá que soportar que él atienda llamadas a medianoche y de madrugada Porque su hijo está en urgencias y él debe ir Número 5 Tendrá que soportar que él asista a cumpleaños, días del padre, reuniones de colegio, graduaciones y demás Con la otra porque ella es su mamá y él es el papá Y allí debe estar por la criatura Número 6 Tendrá que aguantar que él tenga en su teléfono fotos de su hijo fruto de su infidelidad Número 7 Tendrá quizás que verse forzada a aceptar a esa criatura por aquello de que no tiene la culpa Pero nadie tendrá en cuenta los sentimientos de ella Y lo doloroso que es para cualquier mujer Aceptar al hijo del amante de su marido Número 8 Tendrá que hacerse a un costado cuando la otra Le llame a hacer reclamos por las necesidades de la criatura Número 9 Tendrá que aprender a vivir en una constante zozobra emocional Con dudas eternas sobre si él todavía tiene algo con la mamá de su hijo Número 10 Tendrá que soportar estoicamente el hecho de que su marido Tal vez sienta por el hijo de su amante El mismo amor que tiene por los hijos de ella Y es lógico porque el hijo del amante también es hijo de él Número 11 Tendrá que compartir sus finanzas Y a veces renunciar a gastos y gustos de ella y de sus hijos Porque su marido tiene que cumplir también con el hijo de su amante Y tal vez venga el argumento de que el dinero no le alcanza Todo esto el hombre nunca se pone a pensar Cuando empieza una aventura con otra mujer que no es su esposa Nunca considera que existe la posibilidad de un embarazo del amante Y se limita solo al goce y al placer del adulterio Sin embargo hay tantas amantes que se embarazan porque quieren Con el propósito de atrapar al hombre de una u otra manera No hay que olvidar que el embarazo ha sido siempre un as natural bajo la manga de cualquier mujer Triste es esta situación porque un hombre jamás aceptaría ni perdonaría Que su mujer lleve a término un embarazo fruto de un adulterio Un hombre jamás viviría todo lo arriba mencionado Y esto es tremendamente injusto Sin embargo la mujer es la que en la mayoría de los casos Perdona y soporta este tipo de traición Sin importar el desgaste espiritual, emocional y físico que esto conlleva Por eso un hombre siempre, siempre debe considerar esto antes de ser infiel Pues por cuestiones culturales y psicológicas Él no soportará jamás vivir esta misma situación Siendo él el traicionado Por lo tanto, ¿por qué obligar a su mujer a vivir una situación Que él no estaría dispuesto a soportar? Como dice el refrán No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti El embarazo del amante es más común de lo que se piensa Y trae un gran agotamiento a varios niveles En la mujer que es víctima de la traición Y que luego decide retomar la relación Y vivir con el fruto del engaño de su marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!